A ver joven, queda detenido por marihuana No señor, mi familia Queda usted detenido Mi dinero, mis cervezas Queda usted detenido La policía no 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 Se espanten Solo señálenos Que al mirarnos Está su descripción Su pelado es cortito Su maje de mi truco Su vida es fira ¡Y es un perro! Anillos en los dedos, narallas en el cuello, esclavas en las paisas Son como la verdad, agandallando siempre, son como el alacrán, son como el alacrán Sucio policía, sucio policía, solo saben robar, ten mucho cuidado, que te pueden matar Sucio policía, sucio policía, y por eso banda, la policía no, la policía no, la policía no, la policía no Apresta policía, no se espante, solo enseñálelos, que al mirarlos, está su descripción Su pelado escondido, su traje de pitujo, su mirada esclava, que es un perro Anillos en los dedos, narallas en el cuello, esclavas en las paisas Son como la verdad, agandallando siempre, son como el alacrán, son como el alacrán Sucio policía, sucio policía, solo saben robar, ten mucho cuidado, que te pueden matar Sucio policía, sucio policía, sucio policía, y por eso banda, la policía no, la policía no, la policía no